En el consejo de veterinario de esta semana os voy a hablar de qué medidas tenéis que tomar aquellos dueños de mascotas que ingieren la comida de forma voraz y muy rápida. Muchas veces nos preguntamos cuáles son las causas de por qué mi perro come con esa ansiedad. Se cree que existe un gran componente genético de sus antecesores, los lobos, que ellos competían por miedo a perder su parte de la porción, pues comían de forma muy rápida porque no sabían si se lo iban a quitar o cuánto tiempo iban a tardar otra vez en volver a comer o en volver a cazar. Así que una cosa es por sus antecedentes los lobos. Y luego también se sabe que este tipo de conducta es más frecuente en aquellos perros, por ejemplo, que durante su época de lactancia han sido, por ejemplo, camadas muy numerosas en las que tenían que competir mucho para coger un pezón, para coger una mama y mamar. O perros, por ejemplo, dentro de una camada existen los perros más dominantes y luego los perros que son más tranquilos, más sumisos, a los que los pobrecitos pues no les dejaban utilizar las mamas que tienen mayor cantidad de leche. Por tanto, esos animales, en el momento que pillaban el pezón, comían con mucha rapidez porque no sabían cuándo otra vez le iban a volver a dejar amamantarse. Así que ese tipo de comportamiento durante la lactancia puede luego en un futuro, el día de mañana, ser el responsable de que estos animales tengan esa ansiedad, esas ganas de comer por el miedo a perder esa parte, su parte de la porción diaria. Tener en cuenta que aquellos animales que les ponen la comida y en segundos ya se la han tragado puede provocar esa ansia, ese estrés, esa voracidad que tienen muchas de vuestras mascotas por los animales, pueden repercutir luego en patologías, pueden ser más o menos graves. La primera que podríamos comentar es que existe un gran riesgo de atragantarse. Tener en cuenta que los dientes sirven para trocear la primera parte del aparato digestivo que empieza a trocear los alimentos para luego tener una digestión más fácil. Si el animal engulle, imaginaros que no es pienso, hay perros que comen comidas caseras y si cogen y ingieren trozos muy grandes existe riesgo de atragantamiento, que el animal se atore, se atragante e incluso pueda llegar a asfixiarse. Otro problema que tenemos si ingerimos de forma muy rápida es peligro de obstrucción. Si el animal ve un trozo de hueso o un trozo y se lo traga, bueno pues eso puede llegar a obstruirse en una parte del aparato digestivo. Normalmente suelen obstruirse cuando el aparato digestivo es más estrechito que es en los intestinos y esos perros pues necesitarán realizar una intervención quirúrgica para extraer esos cuerpos extraños. ¿Qué otro riesgo tiene esa ansiedad? Bueno pues no es lo mismo un perrito que coma de forma lenta, pausada y vaya mordiendo la croqueta de forma despacito, a un perro que lo haga de forma rápida. Este perro que lo hace de forma rápida va ingiriendo muchísimo gas. Ese gas va a provocar dolor, daño, dolores abdominales y flatulencia. Por tanto vamos a encontrar un animal incómodo, que se mueve, que se queja, que tiene el abdomen distendido. Y luego también tenemos aquellos animales que ingieren la comida, las croquetas sin masticar, llegan al aparato digestivo, son animales más sensibles y terminan por vomitar esa comida que está prácticamente intacta, sin haber sido troceada a lo más mínimo ni por los dientes ni por el estómago. Además, otra de las cosas que tenemos que tener cuidado también en estos animales que comen con mucha ansia es el riesgo que tienen de padecer una patología muy grave que es la dilatación y torsión de estómago. Se da sobre todo en perros de raza grande, ¿vale? Perros de raza grande que comen comidas muy voluminosas en pocas veces al día, por ejemplo una vez al día, ingieren mucho y si luego el animal tiene esa predisposición o hace ejercicio o también bebe mucha agua, pues persiste el riesgo de que haya una dilatación de estómago o una torsión, que esa es una de las urgencias veterinarias más graves y más importantes, ¿vale? Porque el riesgo de fallecimiento del animal es bastante alto. Bueno, pues dicho todas estas complicaciones que pueden provocar el hecho de ingullir comidas rápidamente, vamos a ver qué soluciones ponemos para precisamente evitar que estos animales coman de forma rápida. Vamos a ver, ¿vale? La primera forma sería repartir la comida en varias veces, ¿vale? Nosotros lo que vamos a intentar es que el animal en vez de una sola vez ingiera mucha comida, pues si el animal tiene que tomar, por ejemplo, 300 gramos al día, dividiré la comida en 100 por la mañana al desayuno, 100 al mediodía y 100 por la noche. De esta forma las digestiones, voy a facilitar digestiones más suaves, más pequeñas, ¿vale? Y el animal también va a tener menos ansiedad porque va a tener esa sensación de saciedad, que de la otra forma si se tira 24 horas sin comer y come una vez al día, pues a lo mejor tiene esa sensación de vacío en el estómago y cuando ve la comida la come con mucha ansia. Y así de esta forma le voy a dar ese sentido de saciedad a lo largo de todo el día. Así que la primera forma es dividir la comida en varias veces al día. Segunda forma que podemos hacer, utilizar juguetes interactivos y aquí vais a ver un vídeo en el que estáis viendo, hay muchísimos juguetes interactivos, el rey es el con, ¿vale? Que es este juguete que estáis viendo, que lo que hace es introducir el alimento dentro del con. Hay muchos diferentes, muchos tipos de con, ¿vale? Y entonces el animal tiene que interactuar, tiene que ir moviendo con la cabeza, jugando con el juguete para que vaya saliendo la croqueta por el orificio del juguete. Entonces el animal, aparte que es una forma de motivar al animal, de divertirse, de jugar, antiestrés, antisoledad, porque el animal muchas veces perros que se tiran muchas horas solos, pues es una buena forma para que el animal esté entretenido. Y bueno, como va dispensando la croqueta de una en una, pues el animal va comiendo lentamente a lo largo de todo el día. Así que esta sería otra forma de evitar esa voracidad en nuestras mascotas. Y ahora os voy a hablar, ¿vale? De una de las mejores que yo considero más sencillas que han salido en el mercado, que son los comederos antivoracidad. Fíjate que es una cosa muy básica, muy sencilla, simplemente, ¿vale? Son unos comederos que suelen tener, ¿vale? Unos pivotes en el centro, dependiendo de la marca, bueno, pues serán de diferentes tipos. Los hay más grandes, más pequeños, según el animal. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues si yo, por ejemplo, pongo un comedero normal, si el perro es ansioso, lo va a ingerir rapidísimamente y de forma fácil, porque no tengo nada que me lo impida. Sin embargo, si yo pongo comida en un comedero de esto, la lengua me va a impedir que haga esto que os he dicho. O sea, el perro no va a poder, sino que va a tener que ir sorteando, ¿vale? Esto que le está impidiendo, le va a ir impidiendo, entonces como una especie de laberinto, y va a tener que ir poquito a poco cogiendo las croquetas. Para que lo veáis más fácilmente, os voy a poner el ejemplo de dos perros. O sea, de un perro, que es el mismo perro, ¿vale? Vais viendo. En uno es un comedero normal y vamos a ver cuánto tiempo tarda en comerse la comida del comedero normal. Y justamente el mismo perro, utilizando un comedero anti-ansiedad, vais a ver que tarda en comérselo más del doble del tiempo que el del comedero normal. Así que lo vamos a ver a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de haber visto esta forma tan eficaz, ¿vale? Os voy a comentar que siempre es importante que el pienso sea de calidad. Fijaros que si es un pienso de mala calidad, de gama alta, de gama baja, lo que hace es que el animal no le sacia, sino que todo lo que come lo elimina. Por tanto, el animal se siente que no está nutrido correctamente. Entonces, una de las cosas que hay que hacer para que el animal se sienta saciado es darle un pienso de calidad. Muchas veces, simplemente cambiándole a un pienso de una gama buena, de una gama super premium o hiper premium, ¿vale? En el que todo lo que coma lo va a absorber el organismo, el animal se va a sentir saciado y no va a tener esa necesidad de comer tanto para cubrir sus necesidades vitales. También es muy importante el estrés, ¿vale? El estrés, la ansiedad. Hay muchísimos perros que comen por ansiedad o por estrés porque el animal, por ejemplo, pasa mucho tiempo solo, hacen muy poco ejercicio, están aburridos o son perros, por ejemplo, que salen fuera al jardín y también están muy poco tiempo socializados con las personas. O fijaros también aquellos perros que compiten con la comida porque viven muchos perros a la vez y tienen miedo de quedarse sin la porción que le corresponde. Entonces, hay una competitividad entre varios perros para evitar, bueno, pues a ver si me van a quitar la comida y me voy a quedar sin comer. Así que es muy importante, lo primero, pensar en darle un pienso de calidad, ¿vale? Y utilizar este tipo de comedero y racionalizar la comida varias veces al día. Gracias.